...mis compañeros que me precedieron y por eso con mi exposición quiero también encarzarme en algunas de las cosas que han dicho. El compañero Eduardo al comienzo señaló que había una presa política que era Milagro Sala y comparto totalmente lo que dice él y yo creo que esa maraña de lo que están logrando el poder político aunque sectores lúmpenes del poder judicial tiene que ver justamente con la declaración de Cristina el próximo miércoles porque como siempre se dice de toda situación adversa este movimiento supo hacer una virtud y contraatacar a esa situación adversa la aparición pública de la compañera Cristina Fernández va a ser un movimiento importantísimo y va a estar concatenado a esa situación que está viviendo lamentablemente la compañera Milagro Sala y es tan intrínseca, tan escudriñoso lo que estamos viviendo que el presidente de la nación está inmerso en una situación completamente adversa y sumamente difícil que está atravesando porque no es nada menor compañeros estamos a usted ante un manipulite a la Argentina está involucrado muy abiertamente y está, no solo lo digo yo, me lo han comentado varios compañeros que en varios medios de prensa mundiales está la figura de Macri como una de las figuras clave en este intrincado de los Panama Papers no es algo menor, es una cosa muy delicada porque son papeles, dinero, lavado de activos no declarado y son propiamente acciones que no tienen nombre y apellido como dijo el compañero González antes y lamentablemente es una evasión lisa y llana de impuestos entonces, tenemos que darnos cuenta de que no tenemos que desesperarnos y que la situación va minuto a minuto y momento a momento para eso tenemos una justicia también acorde a ese combate a los sectores lúmpenes que mencioné anteriormente en tal sentido el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Delgado están llevando una tarea loable en el sector de la justicia tratando de desenmascarar este intrincado proceso que significa los Panama Papers a esto le quiero agregar una situación compleja económica que se está atravesando no es poca cosa la situación difícil no solo en Argentina sino en Latinoamérica porque compañeros tenemos que estar muy ávidos de saber que la situación brasileña está intrínsecamente ligada a la nuestra están esperando están esperando grupos de poder que se caiga propiamente dicho el gobierno brasileño para directamente acaparar con toda Latinoamérica convengamos y tengamos en cuenta que Brasil es el principal socio Latinoamérica regional de Argentina de un lado y del otro Argentina para Brasil y Brasil para Argentina son los dos socios comerciales principales del país no solamente por el petróleo sino también por el tema alimentos la fabricación la industrialización de alimentos que procesan y distribuyen Argentina y Brasil son los más importantes de Latinoamérica y nuestros compañeros regionales así lo reciben entonces no tenemos que desesperarnos y tenemos que saber también que la compañera Cristina es muy hábil y tiene una estrategia clara porque sabe que no cometió ningún delito convengamos también disculpen que me explaye y siga comentando porque es hoy día un poco de escepticismo y de pesimismo en cuanto a lo que va a pasar el miércoles convengamos que la estrategia que va a encarar Cristina en su declaración tiene que ver con el dólar futuro el dólar futuro le dio a la Argentina beneficios concretos y reales así como existe una timba financiera que es la que quieren imponer con la vieja política la política que implementó el gobierno anterior fue una política nueva que le permitió con el dólar futuro incrementar las arcas y no y no desangrar al tesoro nacional con pérdidas que sí quiere cometer este nuevo gobierno que está encabezando el presidente Mauricio Macri cerrando entonces mi exposición es muy importante la situación latinoamericana brasileña y que Dilma llegue a no poder que no se concreta el juicio político porque de esa situación va a depender mucho nuestro futuro político social económico y cultural gracias bueno empiezo con algo fuera de época pero que me con algo fuera de época que me mantiene especialmente la ley de medios por la que tanto luchamos por la que por la que tanto celebramos y tan ingenuamente celebramos recuerdo cuando salían sus carteras y decían le faltan 20 días